Música Recibamos muy bien a todo el mundo, no solo por una virtud cristiana sino por negocios también Música Cuantas mujeres han hecho empanadas para la iglesia de San José y cuando hemos hablado de ellas Música Villa Olímpica haremos en Pereira, moviendo tierra tal como ayer Cuando a Pereira le entregamos matecaña, sin fuerza extraña que habrá de ser Música 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 Para mi civismo es que la gente esté culturizada para tener la ciudad en muy buen estado Civismo es comprometerse con la ciudad en todos los compromisos de progreso y de desarrollo Ay señor, no le sé decir Civismo es tener la ciudad limpia, ser culturizado, respetar a los demás, la gente, las autoridades de mucho respeto, eso es civismo Civismo es una persona que maneja cultura, que maneja un buen protocolo, una buena etiqueta Civismo, que la comunidad se comporte y respete las normas de la ciudad La verdad no entiendo ni idea ¿Qué es eso? No ¿Para usted? Ay no ¿Civismo? Civismo Ni idea ¿Usted sabe que es civismo? No sé por el momento, no sé Es como cultura, como educación ¿Civismo? No sé Una persona civilizada Mi nombre es Jesús Diego Vargas Loaiza Alicia Ospina Valencia Isabel Valencia Isabel Valencia Civismo es cooperar con la comunidad, hacer recoletas, promover alguna acción que sirva para la misma sociedad Para mí es lo que las personas interpretan en una ciudad, una nación, un departamento a ayudar al progreso de dichas entidades Para mí las obras representan mucho porque tanto el aeropuerto nacional y ahora internacionalmente traen muchos beneficios tanto para una ciudad como para la comunidad, hay progreso Al hospital San Jorge porque es una entidad que es de vital importancia para toda la gente para su salud y para el bienestar de la misma comunidad A mí me tocó ayudar a ampliar mejor dicho ampliarlo en la dimensión en que estaba El estadio Hernán Ramírez Villegas representa otro tanto por lo que allí van los jóvenes, los adultos a recrearse Hay una dinámica para la salud Es decir, son tres entidades tan importantes como la misma ciudad Los domingos se hacían los convites de a partir de la plaza de Bolívar pues personas cargaban adobe, palas, picas, todo con destino a la Villa Olímpica Las iniciativas fueron pensando en la juventud, más que todo en los niños y la gente que estaba avanzando, para que no adquirieran bichos, todo eso se dedicaran al deporte pasaban su tiempo libre allá y no quedaban en la vagancia como el cuento El promotor de la obra fue el padre Antonio José Valencia Era un hincha impresionante del Deportivo Pereira Amaba su Deportivo Pereira, amaba el ciclismo con todas sus fuerzas, trabajó mucho Él subía al púlpito a las misas y a hablar de fútbol y a hablar de la villa Teníamos que hacer una Villa Olímpica en Pereira Que de Pereira tuviera campos de fútbol, de béisbol, de todo, natación Entonces él se encargó de promover todo eso para empezar a construir los convictos Se enamoró de Pereira, podemos decir, siendo que no es de esta ciudad Él nació en Pensilvania Caldas Pero desde que fue trasladado a Pereira Él se propuso trabajar por el civismo, trabajar para la juventud Que era lo que más decía él, hacía énfasis en la juventud para el futuro Trabajaban niños, señoras, señoritas Trabajaba todo el mundo con ese entusiasmo del padre Nos fuimos enterando poco a poco de cómo ayudaba a la gente de bajos recursos Cómo les ayudaba con sus mercados, con sus casas La gente que ve que el compañero tiene problemas y todo eso Entonces vamos a darle un almuerzo, vamos a comprarle para un mercado, bueno, todo eso así Les pedía, ellos colaboraban La gente que tenía sus propios negocios como ferreterías Les ayudaba con cemento, con ladrillo Hasta con la parte obrera, también le colaboraban Entonces él vivió para eso, desde temprano se me levantaba a ir a hacer sus vuelticas Decía, tengo que ir a pedir para poder construir Todo el pueblo colaboraba, todo el pueblo ayudó Eso fue lindo Él se iba con uno mejor de hecho a trabajar y era encarrable Una vez que fuimos al estadio, a él le hicieron un reconocimiento Y se entonaron unas coplas, unas coplas de un himno de la Villa Olímpica Era algo así Villa Olímpica haremos en Pereira Moviendo tierra tal como ayer Cuando a Pereira le entregamos matecaña Sin fuerza extraña, que agradecer Cuando a Colombia le entreguemos matecaña Sin fuerza extraña, que agradecer Hubo una conciencia muy grande Tanto a nivel de las urbes O sea, de las ciudades O cascos urbanos Como a nivel de los Asentamientos rurales Una convicción de que todos tendríamos que trabajar Por construir el mundo donde estábamos Convites, acciones mancomunadas en las que la gente trabajaba Para organizar el camino Para mejorar la escuela Para llevar el acueducto Para incluso organizar todo lo que tenía que ver con la electrificación Había la conciencia de que eso era responsabilidad de todos Cuando intervino el gobierno ya Que empezó la política Meter política y todo Entonces ya Ya nosotros sobramos ahí como el cuento del lote Y el Estado también Ayudaba y colaboraba con esa obra O sea que el Estado ponía sus recursos Ponía lo que le correspondía Pero la gente también ponía su trabajo Y lo hacía con mucha alegría Porque ya no nos necesitaban Porque ya necesitaban Era persona que trabajaran Necesitaban ingenieros, arquitectos Todo eso para diseñar El civismo es una actitud de preservación De un bien vivir en relación con una comunidad que vive en una ciudad Es la participación que cada habitante de cualquier ciudad Tenga con la ciudad en la cual vive Hubo una fuerte participación No solamente de los sectores de la ciudad Los sectores hegemónicos O los sectores de altos De los sectores de clase alta Sino también de los sectores populares En ese sentido ha habido Repito, un imaginario muy consolidado Sobre esa participación de todos esos sectores En muchas de las obras que eran importantes para la ciudad No hubo una persona que se sentara en ningún escenario A visitar cátedra O a enseñar a ser cívicos Eso fue dando como el resultado De todo el arribo De todas esas migraciones De todas esas etnias, culturas Y personalidades Cuando Pereira fue a la asamblea departamental De su departamento Que era el departamento de Caldas Fueron a pedir una ayuda Del departamento para hacer aeropuerto Y allí fueron despachados En medio de las burlas De todos los diputados caldenses Diciéndoles Esto no tienen un terminal de buses Y están pensando en aeropuerto Respaldados en el sentido De la oposición que había Por parte de la capital Del departamento de Caldas Concretamente de Manizales Y la hostilidad también Que en determinado momento Se mostró por parte del Valle del Cauca Eso en la personalidad Pues obviamente fija unas diferencias En el conservador antioqueño Mucho más cerrado Mucho más rígido Mucho menos dado aperturas El pereirano, caucano, liberal Más abierto, más tolerante Aceptando cualquier tipo de migraciones Obviamente la personalidad Siempre lo llevó a estar A una orilla Y a otra orilla De cada uno de los bandos En 1863 Se hizo tal vez la primera gesta De civismo Con la llegada del padre Remigio Antonio Cañarte Los cartagüeños que vinieron con él Jesús María Ormaza Elías Recio Más la gente que vivía En este sector Se unieron todos para fundar Una nueva aldea La cual llevó el nombre Glorioso de Pereira Todo eso motivó Incentivó Para que los sectores populares Participaran de una manera Masiva En esas obras Cívicas Planteadas por Los sectores Que gobernaban la ciudad Yo estoy seguro Y creo a veces Lo he escuchado A mi abuela Que Los empleados De las Diferentes empresas Familiares Recibían alguna serie De Sí, de premio Pues no, no Pero se llama Más de incentivo Por La colaboración prestada La acepción Más Conocida Del civismo Es amor a la ciudad Pero esta es una acepción Que dice tanto Que no dice nada ¿No es cierto? Habría que descomponer El concepto En referentes Históricos En contextos Históricos Concretos Este concepto Tiene una muy larga Tradición Digamos Como en la historia De Occidente Casi desde La Grecia clásica Cuando los grandes Pensadores Como Platón Aristóteles Siempre estuvieron Llamando la atención Sobre la necesidad De que los ciudadanos De esas polis Se revistieran Como de ciertas Virtudes públicas Porque era muy necesario Pensar entonces La ciudad Como un proyecto Colectivo Y en cada lugar Se tejen Relaciones sociales E históricas Diferentes Y esas relaciones Sociales E históricas Diferentes Forman Un modo De actuar Un modo De obrar Un modo De enfrentar La vida Y de resolver Los problemas En la antigua Antioquia La hospitalidad Era una virtud Es una de las virtudes Cristianas Pero para ello Fue fundamental Desarrollaron Un modo Que se llama La hospitalidad Interesada Lo que pasa Es que hoy La noción De ciudadanía Hay que mirarla Un poco más Críticamente Y hay que Contextualizarla Un poco más Hay que plantear Ese equilibrio Entre deberes Y derechos Y hay que situarnos En el contexto De ciudadanos Digamos Pluriculturales Es decir Donde ya no es fácil Imponer un modelo De valores morales A todo el conjunto De la sociedad Entonces Hoy yo creo Que hoy El civismo Está necesitado Como de reconocer Esa diversidad De postular Unos mínimos De convivencia Que sean Aceptables Mediante consensos No necesariamente Impuestos Ahí es muy importante La labor De la escuela De los medios De comunicación Para tratar De promover Ciertas ideas Que son de Interés colectivo Seamos bien hospitalarios Y verá que viene Harta gente A negociar con nosotros Todos ganamos Gana la ciudad Y ganamos nosotros Como negociantes Entonces crearon Una feria Que superó A la feria De ganado de Cartago Porque La gente Se la recibía Muchísimo mejor Que en Cartago El dicho Que después Se desarrolló Aquí no hay pereira Todos somos pereira Aquí no hay forasteros Resume muy bien Lo que decía Don Alfonso Daramillo Residamos muy bien A todo el mundo No solo por Una virtud cristiana Sino por negocios También Pero ya en muchas Otras ocasiones Civismo también Ha tenido que ver Con un poco Como de imponer Unas pautas Culturales Sociales Ciertos valores morales En función ya Como de civilizar A las personas De entrar dentro De un cierto orden Moderno Ya estamos hablando De ciudades Propiamente industrializadas Y tú ¿Quién sabe Por dónde andará La hospitalidad Se crearon Estos países Interesados La tolerancia En la violencia Liberal conservadora Aquí nadie Le preguntaba A nadie De qué partido Vero para que Viniera a comprar A vivir A hacer Nadie Absolutamente Hubo muy poca Violencia En Pereira En otras ciudades Hubo mayor violencia El celo Por el comportamiento De los otros ciudadanos O sea No basta solamente Autorregularse Sino también Estar atento A cómo los demás ciudadanos Ejercen su comportamiento Por eso El ciudadano cívico Tiene de alguna manera Una especie Como de Ejerce Como una especie De control político Sobre el conjunto De la sociedad Está autorizado por eso En la medida En que él también lo cumpla Cierto Entonces Ahí nos acercamos Uno un poco También como a ciertos Elementos De la filosofía Kantiana De la filosofía Moral kantiana Y entonces En ese sentido Pero ya una mirada Más crítica En los últimos años En las últimas décadas También encuentra Cómo el civismo Se volvió Una especie Como de correlato De ciertos discursos Del poder El tercero es Que todo esto Desarrolla un gran amor A la ciudad Todo el que llega A Pereira Con los años Se da cuenta Que este es un vividero Muy sabroso Que lo recibe muy bien Que tiene trabajo Que tiene estudio Y eso no lo tiene En otras ciudades El civismo Sirve para comprometer Cuando se toma En un sentido positivo Para vincular a la gente Al ejercicio De la construcción De ciudad De construcción De lo público Pero cuando se maneja De manera hegemónica Imponiendo los valores De un determinado sector De la sociedad Las élites Los grupos dominantes En mi concepto Se vuelve control social Y se vuelve también De alguna manera Excluyente Sobre todo Con aquellos Que no comparten Esos valores De esos grupos dominantes Ahora otra cosa La gran participación Del pueblo El otro valor Desde el principio Aquí se constituó A la gente Para que las obras No fueran Hechas por una minoría El hospital Que se hizo Desde 1895 1914 1940 Todo el mundo Se constituó A que fuera Un día simbólico A trabajar en la obra No porque Realmente hiciera el hospital Sino que todos Iban ese día Y hacían el famoso convite Llevaban el almuerzo Como en los poseos de olla Y la ciudad Se congregaba Alrededor de una obra Y esa obra Era colectiva Esa obra Era sentida Por la ciudadanía Eso es lo que se llama La participación comunitaria Así se hizo El aeropuerto De Matecaña El gobierno No quería hacerlo En los años 40 Y Pereira Los pereiranos Compraron la hacienda Donde está Matecaña Y se la vendieron Al municipio Casi regalada Que se puede fomentar No simplemente Mediante una visión Idílica Y romántica Del pasado Sino por el contrario Tratando de establecer Como un debate Entre pasado Y presente Porque En los años 30 40 El civismo Fue un referente Importante Para esta ciudad Quienes agenciaron Esas labores De convocatoria pública Bajo Que intereses Cierto También Se desarrollaron Una cantidad De obras Y de propuestas Educativas Y culturales En la ciudad Y sobre todo Entender la transformación Histórica Y sociológica Y cultural Económica De esta ciudad Para poder entonces No quedarnos Simplemente evocando El pasado Como si todo tiempo Pasado hubiera sido mejor Sino también Entender las condiciones Actuales Y de las cuales Tienen que surgir Nuevos liderazgos Creo yo Que es lo que hace falta También en esta ciudad Es que el de hoy Está prácticamente Inexistente Hoy hay una serie De 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 Quijotes Que están tratando De hacerle De recuperar Ese tipo de valores Yo en esto Quiero reconocer Lo que Mauricio Vega Lemus Se viene tratando De impulsar Desde la presidencia De la Cámara de Comercio Nuestro Civismo de ayer Sembrado por Nuestros mayores Como el San Jorge Como la Villa Olímpica Como Todas las Gestas Que se armaron Y se diseñaron Desde la Sociedad De Mejoras Públicas Fueron Unas Gestas De carácter Muy personal Pero que tuvieron La fortaleza De que esos mayores Nos inculcaron Unos valores éticos Y morales Es la acción Que ejercen Aparentemente Los grandes hombres Los grandes líderes Para darle Solución A ciertas Problemáticas sociales Que de otra manera Y bajo El dominio O bajo el control Del Estado No se podían lograr Y el civismo De hoy Es que nuestra juventud Y nosotros mismos Que recibimos ese legado De esos valores Éticos y morales Estamos haciendo Y queremos hacer De Pereira Una ciudad Que tenga Una práxis En su comportamiento Social Con todos los valores Éticos y morales Que debe tener Una sociedad En visión Del siglo XXI Pereira ha sido Reconocida Como una ciudad Cívica Debido a que Muchísimas De las Construcciones Civiles Con las cuales Hoy cuenta O con toda La ciudad En el presente Fueron Fueron productos De esas acciones Colectivas De la ciudad Volcada Y organizada A través De ciertos Cuadros Dieron apertura Digamos que Hoy se rememora Y se hace La representación De ese pasado Cívico Para contrastarlo Con lo que Ya hoy No tiene Pereira Y de alguna Manera Lo que se intenta Explicar Es que Las crisis Contemporáneas De la ciudad Se debe Fundamentalmente En otras cosas A la falta De liderazgo De esos grandes Hombres Que en su momento Determinado Pues resolvieron Esas problemas Esas problemáticas De esta forma En los tiempos De antaño La génesis Del civismo La acumulaba La sociedad De mejores Públicas De Pereira De esa génesis De ciudad Nacieron Las grandes Obras De la ciudad Y la mujer Tenía un papel Protagónico En ese civismo ¿Cuántas mujeres Han hecho empanadas Para la iglesia De San José? Y cuando Hemos hablado De ellas No hemos hablado Sino Que se hacen Empanadas Para hacer Grandes cosas Pero no Hablamos Con nombres ¿Por qué? Porque son personas Que no Se han mostrado Como Dándose El liderazgo ¿No? Hay unos líderes Que sobresalen Y cuando A veces Encuentran Cierta Digámoslo Entre comillas Complicidad De los medios Aparecen Como que fueran Los únicos Artífices Por eso Antaño Encontramos Mujeres En el sector Educativo Como Carlota Sánchez Como Doña Consuela De la Cuesta Y Encontramos Mujeres En el carácter Cívico Como Doña Gilma Gómez De Marulanda Esas señoras Hicieron O sea La mujer En el comercio En las gestas Cívicas De la ciudad La mujer Es Y ha sido Protagónica Una figura Tan descoyante Como Guadalupe Zapata Del cual Cuba El parque de Cuba Lleva el nombre Es apenas El reconocimiento Mira que Hace apenas Un año Los restos De Guadalupe Que fueron Completamente Invisibilizados Y negados Están reposando En el sitio Donde reposan Las grandes Personalidades Con las cuales Se reconoce La funda de historia De Pereira Que es la catedral No obstante Que había también Desigualdades sociales Y que también Había clasismo Y racismo Había una capacidad De reconocer El trabajo Del humilde Así como Se reconocía El trabajo De la persona Más Aventajada O más Adinerada Se reconocía Tanto el trabajo Y el aporte De la persona Analfabeta Como de la persona Estudiada O sea que había Una capacidad De valoración Del ser humano Por su condición De humano El liderazgo cívico Ha estado Casi vinculado Con las élites Intelectuales Con las élites Sociales Con las élites Económicas Que son las que Dirigen este cuento Y no se le ha pasado Cuenta Y no se ha incorporado A los sectores Sociales A los sectores Populares En esos procesos En ese caso Uno podría entender Que la participación De la gente negra Estuvo más Del lado De las masas Organizadas Por estos líderes Que ejerciendo Aparentemente Un liderazgo Individual En esos procesos Sin duda Sería una historia Mucho más Incluyente Una historia Mucho más Colectiva Una historia No con tantos Como con tantas Zonas Oscuras Con tantos sectores Sociales Invisibilizados Me parece que es Importante rescatar Esa historia En la medida En que Las ciudades Requieren de metáforas De narrativas De narrativas Muy importantes Que le devuelvan Su identidad Y su importancia En la medida En que esas narrativas No se constituyen Y no se construyen Las ciudades Como tal Pueden perder su sentido Y su importancia Como tal El civismo De ahora Clama Por manejar Una institucionalidad Por eso Instituciones Como la Cámara De Comercio En la vanguardia Del siglo XXI Hace un acompañamiento A entidades Como Pereira Como vamos Como creer En Pereira Como tomémonos Un tinto Por Pereira Y esto En el acompañamiento Del sector gremial Donde Estamos aglutinados Y representados Veinte gremios Llevamos Una interlocución Llevamos una vocería Con el sector público Y desde el sector privado La presencia De la población Afro En las ciudades Recientes Y no es tal Porque incluso Uno podría hablar Que en todas Esas acciones Benéficas Y de hecho La fundación De Pereira Fue una acción Colectiva De un grupo De personas Que vino de Cartago Llegó a Pereira Y fundó la ciudad Pues en ese grupo Colectivo También venían Personas negras Que ya sabemos Que Que por la acción Racista O por la consideración Racista De las personas Más De mayor connotación Política Y de poder De estos grupos Fueron marginadas E invisibilizadas Todos somos iguales Lo que pasa Es que muchas veces No se muestran Esos personajes No llegan A mostrarse ¿Por qué? Porque tal vez No quieren figurar O no quieren mostrarse La gente negra No es llegada A Pereira En la misma historia De esta ciudad Está la gente negra Portando y construyendo Eso sería muy bueno Empezarlo como a dilucidar A través de investigaciones Académicas Para ir Un poco Para poner en tensión Un poco Esa representación Blanco-Paisa Que tiene La región como tal Ese es un poco El trabajo Que hemos querido Hacer nosotros Desde el grupo De investigación Acá en la universidad Tecnológica De entender Por ejemplo Cómo fueron los procesos Ya después de los años 60 La conformación De barrios populares En las que No solo En las que también Participaron Por ejemplo Digamos Organizaciones de izquierda La izquierda También ha tenido Un papel importante En la configuración De ciertos sectores Sociales De esta sociedad Y hay muchos Otros procesos Que se han dado A nivel cultural Que es hora De empezar A ser reconocidos Entonces necesitamos También para la historia De Pereira Una especie Como de historia Más plural Más incluyente Y sobre todo Más jóvenes Así como ustedes Y como los que están En nuestros semilleros De investigación Interesados En reconstruir Esta historia Pero también Un poco Rompiendo cierto Cerco localista Provincialista Entender que Pereira Funciona a la par Cierto O va en cierta dinámica Digamos como de tipo Nacional Y en muchas ocasiones También de tipo global Para que entonces No nos estemos Particularizando Y encerrando Cada vez más En la historia Sino que nos abramos A dialogar Con otros Con otros aspectos Históricos De este país Y del mundo No pensar En que el civismo Todo tiene que hacerse Porque tenemos Que lograr Tener un dinero El dinero Se hace Buscándolo Buscándolo Para hacer Todos estos Grandes proyectos Que tiene la ciudad Los líderes Son necesarios Pero detrás De los líderes Hay una Ingente Cantidad De seres Humanos Trabajando Esforzándose Sudando Diríamos Ampollándose Las manos Por construir La ciudad Y eso me parece Que es importante Recalcar El hiperindividualismo Que nos caracteriza Ha hecho Que cada uno Diga Yo me preocupo Por lo mío Y no me importa Lo de los demás El desprestigio Del Estado Y todos los fenómenos De la corrupción Hacen que la gente Sospeche De que los dineros Públicos Que debían invertirse Para bien de la gente Vayan a engrosar Los bolsillos De particulares Y eso entonces Hace que la gente Concluya ¿Por qué voy a hacer Yo las cosas Que le toca hacer El Estado Con la plata Que yo estoy pagando Con los impuestos Depende de la ciudad Digamos vaya A Medellín Y usted dice La ciudad Que se gana Todos los años De exhibir Está muy caído Porque la gente Se ha vuelto Poco Poco Ciudadana En ese sentido De que ya Desfían las basuras No cuidan De la ciudad Ya no respetan Las leyes de tráfico Hay muy poco Civismo Hay personas Que no tienen Esa conciencia De que la ciudad Hay que tenerla limpia Hay que respetar Las damas Las personas De la tercera edad Los niños He visto Muchas personas Caminando por la ciudad Tropiezan un niño Tropiezan Una persona De la tercera edad Se comen algo Degustan algo Y la basura va al piso Habiendo recipientes Para la basura Se ha perdido mucho Porque la cultura Y lo que es el civismo También Se ha perdido mucho Desde ahora En los mismos hogares Y por eso Yo creo que Los valores Se han ido Desmejorando Ya día a día Y se ve tantas cosas Como la violencia Y las cosas Que se ven hoy en día Ya en la calle Se hacían Convites Trabajos a palas Trabajos a picas Trabajos Mejor dicho Recuerdo Que nos tocaba Cargar el ladrillo Palas Picos Carretas Todo eso Lo traíamos Hacíamos los alimentos Aquí mismo Aquí se hacían Las bebidas Para los Para los que estaban En el convite Es decir La colaboración Que había Era mucha Porque Todo el mundo Trabajábamos He recordado Porque en cuanto A drogadicción Yo he participado En canchas De fútbol Para La socialización De ellos Y muchos De ellos Se han Formalizado Es decir Trabajábamos Sin ilusión De lucro De que no se iban A pagar Ni nada De eso Desinteresadamente En cuanto A las Madres Hay muchas Que se han Reindicado He participado En estudios En las juntas De acción Comunal Para ayudarles A ellas A socializarse También A aprender Lo que nunca Han aprendido Con gente Que quiera Con gente Que Que piense En los demás Que tenga Esa capacidad De dirigir Que sea Una persona Honesta Que estamos En este momento En esta crisis Tan horrible En el país Entonces Pues Yo creo Que es De la única Manera Que la misma Gente Busque Las necesidades En el pueblo A ver De qué Manera Se puede Ayudar Qué se puede Lograr Qué se puede Hacer Pero por el momento Yo no veo No oigo No oigo Que se esté Realizando Nada Parecido No oigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.